Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Estamos haciendo el primer video del día. Acabo de subir el video de ayer en la noche. Es un video, es un tutorial aproximadamente de dos horas. Diego va paso por paso desde un nivel principiante hasta un nivel intermedio, intermedio avanzado. Muy bueno, muy recomendado. Si pueden verlo, está en ese, al momento que vean este video, va a ser el video anterior, anterior o si se van a las listas de reproducciones, es el que dice Farming para principiantes. Después yo creo que vamos a tener otra con Diego, nada más tengo que organizarme, pero yo creo que vamos a tener ya uno de intermedio avanzado. Bueno, ok, excelente. Pues el mercado sigue subiendo, nos dio ya aquí un last point of supply, tocó el POC y está retrocediendo un poco. Yo creo que aquí en el POC más o menos nos va a dar un click y seguimos subiendo. Todavía no estamos fuera totalmente de peligro. Yo creo que ya vamos muy bien. Nada está escrito en trading, podemos estar en, podemos estar aquí o podemos estar en 70 mil y de repente hace un crash y bajamos de todos estos niveles. Pero estadísticamente tenemos un porcentaje ya muy alto de que vamos a seguir subiendo. Parece que aquí es la fase C, la fase D, nada de 100%, pero yo diría estamos un 80, un 70% que estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que aquí nos va a dar otro last point of supply, sigue subiendo otro last point of supply, sigue subiendo otro last point of supply. Cuando pase el click y ya pensamos que ya nos vamos, va a ser el famoso último test que nos asusta, se llama backup y va a tocar el click, va a tocar el techo del canal que es aproximadamente aquí o va a tocar el POC que es aproximadamente aquí. O si no, se viene algún punto de resistencia fuerte, yo creo que vendría siendo aquí. Entonces, en una de esas viene llegando hasta 55 o abajo de 55, cuando ya estemos en 60 o arriba de 60. Entonces, si se ha ido todavía, todavía falta un susto prácticamente, no muy fuerte, ya aguantamos desde 62 a 50, a 50 mil prácticamente, ¿ok? Entonces, va a dar un último susto y de ahí ya nos vamos. A veces lo da, a veces no lo da. Vuelvo a repetir, nada es, nada está escrito en trading, todo es en cuanto a probabilidad, probablemente pase y hay una alta probabilidad de que suceda, ¿ok? Vamos a Ethereum, Ethereum, pues aquí, tras este canal, Spike & Channel, Spike & Channel todo el día. Lo que me gustaría era que durara un poquito aquí en el canal, que me confirme el canal y luego rompa, pero las siguientes horas me gustaría que estuviera aquí ronroneando en el canal. Cardano, pues bueno, está en el canal, pero este Cardano va bajando, como pueden ver, está en rojo, estaba aquí y ha bajado. Vamos a observarlo, a ver si vuelve a entrar al canal o qué es lo que va a pasar. No creo que vaya a empezar a entrar una corrección, yo creo que nada más igual y ampliamos el canal, pero me voy a esperar un poco. El ron ha tenido prácticamente unas últimas horas muy fuertes, muy buenas. Qué bueno, la comunidad de Elrond es, se lo merece que vuelva a subir, que llegue a 200, 300, quizás a 1000. Este es un proyecto muy bueno. Más o menos por aquí me gustaría el siguiente cric. Está un poco muy inclinado por aquí. Vamos a ver si aquí nos da el cric, rompe y sigue dándonos pauta plana, pauta plana, pauta plana. Prácticamente aquí este spike, aquí la pauta correctiva, una mini pauta correctiva y luego aquí ya nos sumamos pauta plana, pauta plana. A ver qué pasa. Link. Después de esta subida, a este le costó trabajo, le batalló para subir, para estabilizarse. No fue como, por ejemplo, como estos que subieron así muy rápido, inclusive hasta, vean los spikes que dieron otros. Si se van a Link, fue poco a poco. Aquí tuvo resistencia. Aquí está volviendo a encontrar resistencia. Yo creo que va a seguir aquí cerca del POC. A ver si el POC sigue donde mismo o ha bajado. No, sigue donde mismo. Yo creo que va a seguir aquí por el POC. Se va a ir lateral. Al menos, soy honesto, después de que veo que como que le falta respuesta a Link. No lo he escuchado mucho. Lo hago porque alguien de la comunidad me lo pidió. Alguien del canal, de hecho, me lo pidió. No escucho mucho de Link en las noticias. No escucho mucho de Link en los podcasts. Y aquí los charts no me están dando, pues me están dando un impulso muy, muy segregado, muy distribuido. No es como este, no es como, bueno, inclusive aquí está un poco distribuido. Me gustaría que empezar aquí a acumular, acumular. Y lo que pasa después de que estén acumulando, dispara para arriba o para abajo. Pero así ya tendremos un buen canal, perdón, un buen spike para trazar un buen canal. BNB, BNB pues para arriba. Muy, muy fuerte este proyecto. Vamos bien, aquí prácticamente. Vamos aquí a ajustar el CRIC. Me gusta que se está desprendiendo aquí de la zona de valor. Como le he comentado, lleva mucho tiempo aquí en la zona de valor. Y mientras lleva más tiempo ahí, mientras más tiempo pasa, más difícil es despegarse. Y pum, vean, ya subió la zona de valor. Estaba aquí abajo. Estaba aquí. Ya subió aquí. Sigue estando cerca de la zona de valor. A ver si se anima. Rompe el CRIC. Ya traté una vez a ver si para la vela siguiente, que es aproximadamente en 38 minutos. Rompe y nos da o una pauta plana o se viene a romper esta resistencia. Y salimos para arriba. Yo creo que el siguiente nivel vendría siendo algo por aquí más o menos, 290. Ok, ok. Vamos a CAKE. CAKE, pues excelente. Puros spikes en channels, spike en channels. Ok, aquí tenemos ya otro spike, miren. Llegó casi, llegó a 17. Ahorita está ronroneando entre 16 y 17. Vamos a esperarnos aquí más o menos. A ver. Ok. Si alguien quiere entrar, alguien del canal me estaba diciendo. Yo creo que poner una entrada, soy honesto, ponerla a 17.50 o 17.60. Ya de ahí se va a explorar el precio. Yo creo que si vuelve a agarrar impulso, rompe y nos vuelve a regalar una de estas. Ok. Excelente. Vamos a Polkadot. Polkadot. Pues bueno, sigue aquí en el canal. Después de todas estas correcciones, entró nuevamente aquí al canal. No ha pasado el medianero. Lo que le toca es eso. Seguir. Esta trayectoria. A ver si nos da aquí. Aquí tenemos un spike. Este es un spike. No lo voy a trazar. Ya tenemos aquí un macro canal. Me gustaría que rompiera este canal y que se acercara al POC. Vamos a ver si el POC sigue donde mismo. Sí, yo creo que aquí el POC va a ser una zona de resistencia. Aquí nos va a volver a dar un click para ver si continuamos o va a crear aquí valor, 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 valor. Ok. Estamos no muy lejos, pero es que cayó muy rápido, muy fuerte en los últimos días. Yo creo que para que llegue otra vez a los niveles de 38, 40, yo creo que se va a tardar un par de días. Pero después de esta corrección, yo creo que sí vamos a subir. Fue una corrección más o menos fuerte. Inclusive salió de este macro canal. Eso quiere decir que estuvo fuerte porque este canal, vean, no es un canal normal. Es 20, 19, bajo, no, perdón. El canal abarca un 19% del movimiento, al menos en este tramo. Cada vez es diferente, depende de dónde estés. Aquí, aquí va a ser, vean, es un 18. O no, un 19 también. Ok, es un 19%. Ok. Ok, lo siguiente, para el siguiente reporte. Ojalá y siga subiendo. Yo creo que sí. Este ya se empezó a poner un poco en rojo. Más, yo creo que aquí, miren, vean. Yo creo que aquí vamos así. Por aquí. Algo por aquí más o menos. Es lo que yo creo que va a pasar. Ok. Yo creo que sigue esto aquí. Y después de eso va a bajar y va a regresar más o menos a este nivel. Quiero primero, antes que nada, que continúe y rompa el medianero. Y ya sea que pase con resistencia o empiece a crear aquí valor en el POC. El POC de aquí es muy, muy fuerte, vean. Está muy, mucho más pronunciado que cualquier otra zona de valor. Entonces, yo creo que va aquí a pasar tiempo. Vamos a esperarnos. Dodge. Pues, Dodge. Sí ha subido, este, pero sigue en zona de peligro. Bajó muchísimo. A ver, de donde estábamos del plan de la W a que se canceló a donde estamos ahorita es un 9%, que no es tanto. Pensé que iba a ser. Llegó a bajar un 20%. Ok. Si tenemos aquí el spike, quiero ver si aquí nos va a dar el spike y aquí trazo el canal. Ya que no vamos por ningún canal ni nada. Me voy a esperar a ver si aquí me termina de dar un spike y abrimos el canal. De momento está todavía en zona de peligro, ¿eh? Rompió aquí este cric, sí. Pero seguimos en zona de peligro porque estamos prácticamente, bueno, igual, igual lo ajusto, ¿eh? Ok. Estamos, yo creo que aquí adentro, pero como quiera, este es la, el cric de la pauta plana. Esta es la pauta plana. Esta es la pauta correctiva. Me gustaría que entrara a esta zona. Vamos a esperarnos a ver si entra esta zona y empieza ahí a crear valor. Sigue, este sigue bajista, ¿eh? Los demás ya empezaron a dar, o al menos la mayoría ya empezaron a dar como luces de esperanza de que ya se están poniendo alcistas. Este sigue bajista. Icon, wow. Icon, excelente. Máximo histórico, no, ni siquiera, no. Perdón, máximo histórico, no. Creo que eran como 8 dólares el máximo histórico. El máximo de temporada es 2.45, pero vamos bien. Esto de que crearon algo donde le estaba costando trabajo estuvo bien. Rompió aquí el cric y prácticamente aquí nos está dando un spike. Me voy a esperar para ver si continúa con el spike, pero aquí, aquí lo voy a dejar. Yo creo que lo vamos a tener que volver a ajustar para el próximo reporte. Y de ahí vamos ya, yo creo, trazando poco a poco un canal. One inch. One inch, pues. Corrigió bastante también estos últimos días. Es una lástima. Pensé que ya nos íbamos y entraba aquí y de repente bajó, 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 bajó. Como pueden ver, bajó bastante en solo un par de días. Bajó aproximadamente un 30%. Yo creo que le va a tomar tiempo poder volver a regresar a estos niveles. Más de momento, bueno, que ya al menos ya rompió aquí la armonía. Es uno, dos, tres. Me gustaría que esta última subida que tiene aquí, que sea más pronunciada. Y ahí sí diría, ya rompió la armonía. Ya nos vamos para arriba y que me regale un spike para poder poner un spike en channel. Vamos a esperarnos a ver qué pasa. Solana, el gigante silencioso, como me gusta decirlo. Como me gusta decirle. Solana es un proyecto nuevo. Tiene inclusive menos que Elron. Casi no lo escucho. Y poco a poco, de número 120 aproximadamente, está en los primeros 20 o en los primeros 30. Saca proyectos. Acaba de sacar Oxygen en FTX. Está por sacar uno que se llama Soul Starter. O Starter. Que es Sol Starter. Que es prácticamente el equivalente a Polka Starter, pero en Solana. Entonces, aparte de que es el futuro. Porque hoy por hoy es el blockchain más rápido que existe. Están poniéndose las pilas y están poniéndose a producir aplicaciones y a producir proyectos. Entonces, bien por Solana. Yo no tengo en Solana, este, de momento. Tengo en otros proyectos como en Oxygen. Tengo en varios proyectos que están ligados a Solana. Yo creo que Solana tiene, este, algún tipo de tratado con FTX. Porque todos los productos que salen, que están corriendo en Solana, salen en FTX. Creo que ahí es donde empiezan al menos la mayoría. Más ya tienen su Sol Starter. Ahí es donde van a empezar. Ojo con Sol Starter. Y así como se ha mantenido silencioso subiendo y dio más de un 100%. No, más de, sí. Dio un 10X o más de un 100%. Creo que fue un 1000% lo que dio. Así yo creo que sus aplicaciones van a ser. Casi no las vamos a escuchar. Y de repente, pum, ya son aplicaciones grandes. Pues, Spike en Channel. Spike, aquí tenemos el Spike. Lo voy a trazar. Lo que me gustaría es ver si aquí nos traza, nos va a dar un, prácticamente un clic. O si se va a animar, rompe aquí. No voy a poner clic. La barrera de resistencia es aquí. Si alguien quiere entrar, es aquí arriba. Arriba de 16.56. 16.60, yo creo. 16.70 para asegurarse que limpió cualquier resistencia y nos vamos. Yo creo que ya el siguiente tendría siendo aquí hasta 18. Vamos a esperarnos, pero en general va bien. Chilis. Pues, Chilis, ni para arriba ni para abajo. Como pueden ver, así lleva ya bajando pasivamente aquí. Vean, por este canal va. Este vendría, ha sido un canal para arriba, para abajo. Si alguien ha tradeado por aquí, cada vez que sube, abre un corto. Cada vez que baja, abres un largo. Cada vez que sube, un corto. Sobre todo cortos, ¿eh? Porque, pues, el canal va bajando. Si abres un largo aquí. Igual y sí, pero muy poquito. Y luego si abres otro largo aquí. Igual y también un poquito aquí, pero en general son largos. Digo, cortos. Pues, va más o menos estable. Estamos todavía fuera de la zona de valor. Esta es la zona de valor de toda esta subida. Me gustaría ver un poco más de, pues, momentum. Está dormido prácticamente. Está poco a poco bajando. Pero a ver si, si despierta y empieza a darnos spikes. Luna. Pues, Luna ya va para arriba otra vez. Después de una pequeña corrección. Vean, está aquí dando una pauta plana. Aquí la trazo. Está más o menos rompiendo la pauta plana. Yo creo que si la rompe aquí con decisión, nos vamos. Para el que quiere entrar aquí, vamos a checar. La entrada es ya ahorita y yo pondría mi salida en 19 con 70 y en 20 con 14. ¿Ok? Me tendría, me saldría un 90% en 19. ¿Ok? MDX, MDX, pues, bueno, está empezando a dar señales de que despierta. Poco a poco. Ok. Está empezando a dar señales de que despierta. Todavía no nos da un spike en channel. Me gustaría que nos diera un spike en channel aquí. Vamos a esperarnos, ¿eh? Este también es otro, es un gigante dormido que estamos en espera. No voy a trazar nada, nada más estoy aquí. Vean. Este también requiere un spike. Pero bueno, aquí vamos a ver si aquí nos da este. Vamos a esperarnos a ver si rompe aquí con un spike. Este es otro gigante que también hemos estado esperando que despierte el hubi. Y cierro con engine. Engine, pues, lateral, estable. Yo creo que no tarda en subir después de que Ethereum ha estado subiendo. Más no nos ha regalado esa subida. El siguiente nivel es que rompa aquí el POC medianero. El 2.39. Si lo rompe con decisión, yo creo que tendríamos muy buena posibilidad de llegar a... A ver, aquí no me... Aquí me gusta que toque aquí, aquí, aquí. Ok. De que llegue a aproximadamente a 2.54. Ok. Bueno, este fue el reporte. El primer reporte del día. Las cosas están estables y vamos subiendo poco a poco. Yo hago el segundo reporte en un par de horas. Y si de repente veo un cambio muy rápido, recuerden, en aproximadamente una hora y media, el mercado va a subir muy agresivamente o bajar. Es cuando empieza la volatilidad. Hay que esperarnos aproximadamente una hora y media de este momento, del momento en el que subo el video. Ok. Hasta luego. Bye. Bye.